Bueno, ¿cómo andan? Desde ya agradecerles el acompañamiento al terminar el día. Es la primera nota que hacemos acá en el Polideportivo. Creo que hicimos una hace cuatro años cuando arrancamos, que recién estábamos poniendo en valor esto, y hoy ya se ve una obra muy avanzada. Bueno, me acompaña, ahora ustedes lo van a presentar, pero está Leo Troncosos, que es director provincial de Educación Física, nuestro inspector regional, director de Deporte Guille Jarafía, nuestra inspectora Gladys Manselli, inspectora de Educación Física, parte del equipo de obras públicas y nuestra directora de Educación, Cristina Patriarca. La verdad que esto en el marco de un montón de otras obras que estamos haciendo, obras algunas más chicas, recién estábamos recorriendo unas obras de asfalto que estábamos haciendo en algunos barrios, y algunas obras que son más grandes, como la avenida Rebagliati, que ahora arranca la segunda parte, que hay un movimiento de suelo y unos pluviales muy grandes, y esta que tiene que ver, además de un monto muy importante, porque salir a hacer estas obras en los tiempos que corren, donde se hace muy poca obra pública en todo el mundo, salir a tirarnos a hacer una obra de estas, fue una aventura. Una aventura que arrancó en su momento Brasca, que compró este predio, y que nosotros decidimos llevarla adelante. A diciembre de este año vamos a llevar 35 millones de pesos con inversión municipal, de ahorros municipales, que con mucho esfuerzo los contribuyentes, y nosotros los ponemos acá, y también con emisión del Gobierno Nacional, de la Dirección de la Secretaría de Deportes. Este va a ser un lugar que yo creo que en diciembre, enero, las escuelas, los clubes, el CEF, y jóvenes y adultos de salto van a poder desarrollarse deportivamente, culturalmente y educativamente. El Polideportivo Raúl Niatoconti va a ser una realidad, y la verdad que estamos muy contentos, lo están viendo. Para nosotros es un orgullo, porque nosotros pasamos las obras, son las que quedan, y que queden obras de estas características, y tan lindas, y tan útiles, y tan necesarias, como la secundaria que arranca la semana que viene, y que tanto le hace falta la matrícula a nuestra comunidad, nos pone muy contentos. Bueno, vemos de igual forma que el Polideportivo es una mega obra que, según lo que vemos, le falta mucho, pero vos decís que en diciembre es probable que se inaugure. Bueno, es una obra que le falta mucho porque va a contar de cuatro etapas. Es la primera etapa que tiene que ver con todo lo que es interno, como para que ya se empiecen a hacer diferentes deportes, como básquet, como handball, como fútbol reducido, vendría a ser futsal. Ahora, el director de deporte lo va a explicar mejor, ya se van a poder meter a trabajar acá, como así también todas las actividades del CEF y las actividades escolares que no cuenten con un espacio, la van a poder hacer en este espacio, porque es un espacio para todos los jóvenes de la ciudad. Va a tener otras etapas, va a tener una pista de... Puedo equivocarme en los conceptos. Una pista de skate y termina con la última etapa, que es la etapa número 5, que es una pileta. Digo, tirarse a hacer obras de esta característica, hay que hacerlas muy de a poco. Son obras que se llevan mucha plata, mucho dinero. Con la inflación es muy difícil tirarse a hacer obras grandes, por lo tanto hay que dar pasos firmes, pero chiquitos, pero firmes, para no equivocarse, ¿no? ¿Qué significa que la ciudad de Salto, que dentro de todo es una ciudad relativamente chica, cuente con un polideportivo de estas características? Bueno, buenas noches a todos. Pertenezco a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Somos de la Dirección de Educación Física y estamos recorriendo, visitando nuevamente el Distrito de Salto en el marco de las acciones de invierno del CEF. Y la verdad que encontrarnos con esta obra de semejante embargadura, donde un municipio pone en valor la importancia de la infraestructura y la infraestructura deportiva, ¿no? Que nosotros entendemos de nuestra área el valor que tiene, ¿no? El valor que tiene el deporte, las actividades físicas, las actividades deportivas. Y ya lo dijo recién Camilo, antes de que esta obra esté finalizada, ya está hablando de una articulación con el sistema educativo bonaerense. Poner en valor el trabajo mancomunado en un municipio muy comprometido, donde siempre puso todo a disposición del Centro de Educación Física, del sistema educativo distrital, y poder pensar acciones en conjunto, donde siempre sabemos que el trabajo mancomunado fortalece los proyectos. Y bueno, hoy estamos casi en diciembre haciendo realidad un sueño, que para nosotros, como el área de Educación Física, donde las escuelas puedan venir a participar de un espacio para hacer clases de Educación Física, o para participar de cualquier encuentro deportivo, que el Centro de Educación Física, un centro tan importante dentro de esta comunidad, que también pueda contar con este espacio, para nosotros la verdad que es momento de celebrar, y agradecer una vez más al municipio el gran compromiso que tiene con el sistema educativo, en este caso del Distrito de Salto. Camilo, estamos en una zona también, vos lo decías recién, que este polideportivo lo van a poder disfrutar mucha gente, muchos vecinos de Salto, y estamos en una zona donde en muy poco tiempo también va a haber un barrio. Sí, ahora si quieren, si todavía sigue la luz y el sol no cae, podemos ir a la parte de atrás donde, la verdad que uno miraba Creave, y miraba la parte de atrás de Creave, y miraba Balaco, y eran barrios lejos. Hoy ya eso no pasa, hemos urbanizado para esta zona, donde no solamente va a estar el polo deportivo, sino que atrás va a haber un barrio con 251 lotes, que ya el programa ya lo conocen y que viene muy bien. Atrás está el loteo del sindicato de Estía, barrio Balaco se ha puesto en valor, me parece que hay un crecimiento, un desarrollo inmobiliario, donde el municipio cumple un lugar muy importante, y trabaja junto a los privados, y trabaja junto al sindicato, y me parece que todos juntos, frente a la pandemia, donde la verdad que más allá del golpe sanitario, también ha sido un golpe económico mundial y global muy importante, la manera que el municipio de Salto y que los saltenses entendimos que teníamos que hacerle frente, es juntándonos, juntándonos al municipio, tomando decisiones, junto al comercio, junto al campo, junto a las industrias, junto a los sindicatos, para que el privado pueda hacer estas inversiones, y que nosotros también podamos trabajar, y la verdad que hoy le pudimos hacer frente con un saldo bastante positivo, dentro de un marco muy difícil. Y un intendente, Camilo, que se ha puesto también al lomo, digamos, toda esta situación en el marco de la pandemia, y veíamos un mensaje que posteabas en tus redes sociales respecto a su precandidatura a diputado. Bueno, personalmente me pone muy contento eso, porque más allá de la carrera política que tiene el cura, que yo no hace falta que les cuente eso, porque acá hay gente más grande que yo, y lo han podido palpar antes que yo, porque yo tengo 33 años, uno como hijo, yo sé lo que ha trabajado y ha sido un trabajador incansable, así que me parece que es muy meritorio que ocupe un lugar en un lugar de diputación provincial, y no hay duda de que lo va a hacer, con todos sus valores y sus defectos, cabrón como es, porque lo es, pero un trabajador incansable. Y me parece que es el resultado de muchos años de trabajo, y a todos los saltences, más allá del partido político que sea, no tienen que poner contento, porque es un vecino de salto, con mucha experiencia, ocupando un lugar en una lista provincial, y ojalá que le vaya muy bien. Lo más importante de todo esto, en un contexto en el que estamos viviendo, con respecto a la educación, que ha sido un tiempo muy difícil, me imagino que toda la gente que está abocada a la parte educativa, esto es importante, ¿no? Digo, hacer esta sinergia entre lo deportivo, lo municipal, lo local, pero sobre todo la educación. Por supuesto, esta es una de las características que tiene Salto, que tiene un gobierno municipal, que articula con la Dirección General de Escuelas, que frente a las necesidades que tiene el distrito, las hace propias y las trabajamos de esa manera. Estamos muy contentos, como decía Camilo, que al pasar recién, muy pronto la secundaria 2, comienza a ser una realidad, que es un proyecto que cuando yo llegué a la función, hace un año y medio, el cura lo puso como prioridad, lo pusimos como prioridad de la región, de poder llevarlo a la Dirección General de Escuelas, y bueno, a partir de ese trabajo mancomunado, hoy estamos teniendo esa realidad. Estamos muy prontos a volver a poner en licitación el jardín del barrio Balaco, que por cuestiones administrativas no tuvimos la posibilidad de que ninguna empresa tuviera la licitación, así que en ese sentido son buenas noticias para Salto, que hacen a este trabajo que vos bien definís, es un trabajo de articulación para que efectivamente los niños y los jóvenes de Salto puedan tener la mejor educación posible. Bueno, bienvenidos, y sí, la verdad que es un sueño, un sueño poder concretar esto. En aquel entonces, cuando se compra, durante la intendencia de Oscar Brasca, era todo un desafío enorme poder, como decía recién Camilo, en las condiciones que estaba, si vos me preguntabas, era dificilísimo. Bueno, acá, bueno, cuando Ricardo pone en valor este lugar y se empieza a trabajar firmemente en esto y se empiezan a ver las mejoras y realmente se empieza a construir un sueño, porque esto es realmente, creo que todos los que estamos dentro de la educación física, en algún momento soñamos tener este lugar para Salto, para que los puedan disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos, y actualmente nosotros, ¿no es cierto?, desde el lugar que nos toque, ¿no?, pero poderlo concretar para que todos los chicos de la escuela puedan disfrutarlo, todos en general. Acá va a involucrar toda la franja etaria, de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, van a estar todos dentro de este polo deportivo que, en definitiva, está creado con ese fin, para que lo disfrute y lo aproveche la gente de Salto. Y como decía recién bien Camilo, son etapas, esta etapa es la más importante porque es la que nos va a dar este sentido de pertenencia, de poder empezar a utilizarlo en diciembre, en enero, y va a empezar a trabajarse en él y ya va a tener una identidad, va a tener un nombre, va a tener un lugar donde se pueda ver, entrar y salir permanentemente gente de este lugar y se pueda aprovechar. Más adelante se va a hacer seguramente en otras etapas, como está programado, el tema de la pileta, el tema de la oficina del CEF, los deportes de contacto, que están los gimnasios ahí para los deportes de contacto, lo que va a ser acá la parte de la cantina o eso, todo lo que... playones allá afuera. Bueno, hay un montón de proyectos y que van a ser en etapas que van a venir después de estas, ¿no es cierto? Pero la idea es empezar lo antes posible y bueno, llenarlo de gente y que todo el mundo pueda disfrutar de esto que realmente es algo que Salto necesitaba y que en buena hora un gobierno municipal se aboque firmemente a hacer una apuesta en la parte deportiva, en la parte de recreación. Bueno, Cristina Patriarca, también me imagino la importancia de esto no solamente por una cuestión de salud, como siempre hablamos de la educación física, sino también por una cuestión de educación. Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la presencia de Leo Troncoso, el director de la educación física de la provincia y de Federico Castellano, que realmente vinieron a ver la apuesta en valor y poner en valor lo que es el esfuerzo municipal y el compromiso municipal de esta gestión, donde junto con el Cura y con Camilo soñamos, lo proyectamos y la Secretaría de Infraestructura se puso al hombro nuestra idea y lo encaminamos. Era un sueño muy amplio, pero sabíamos que en etapas con metas cortas y con un proyecto firme y con la decisión firme de la gestión, íbamos a llegar a este final que ya estamos cerca y que realmente lo que es el trabajo conjunto de todos los que articulamos el trabajo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, se pueda ver y que toda la comunidad de Salto y toda la ciudad y las localidades puedan venir a disfrutar de un espacio dedicado a esto, porque no lo teníamos. Y hoy esta gestión, junto con la provincia, junto con la nación, pusieron en valor lo que es la actividad recreativa y deportiva de lo que es nuestro municipio. Así que eso es lo más importante para todos nosotros.